Checo, el viernes habrá una mujer por primera vez en 22 años en la Fórmula 1, ¿qué te parece? Sí, Susi, un gran piloto y bueno, demostrando que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil y bueno, ojalá y le pueda ir bien. También es difícil juzgar el trabajo en una práctica. No conoce el coche, esos coches son muy difíciles de manejar. Silverstone, un circuito complicado, entonces no esperemos grandes cosas de ella. ¿Te gustaría tener una compañera mujer? Que somos muy complicadas. No, no, imagínate donde te gane una mujer ahí ya es el colmo, entonces mejor que se vaya a la cocina. A la cocina que a los coches.